Buenos días niños y niñas, les habla Teacher Jerly de español. El día de hoy conoceremos qué es un entomólogo o entomóloga. Entomólogo o entomóloga es la persona o biólogo que dedica su carrera a estudiar la biología de los insectos. Importancia del estudio de la entomología. Claro que es importante, estudia específicamente los artrópodos e insectos que afectan a los seres humanos al ser los vectores de muchas enfermedades o incluso siendo ellos mismos capaces de generar patologías. Te preguntarás qué se necesita para ser un entomólogo. Cursos en anatomía, fisiología, reproducción, taxonomía, ciclo de vida, evolución y toxicología de los insectos. ¿Sabías que existían ramas de la entomología? Vamos a conocerlas. Entomología médica. Estudia las enfermedades que pueden transmitir los insectos a los seres humanos, como es el caso del dengue. Está también la entomología agrícola. Se encarga del estudio de las plagas que dañan los cultivos. También está la entomología forestal, que se enfoca en el estudio de los insectos en los bosques. Por otra parte tenemos la entomología urbana. Se encarga del estudio y el control de plagas que pueden aparecer en los medios urbanos. Por último tenemos la entomología forense. Es la rama más conocida, puesto en ella se han colocado series de televisión como CSI y Bones, que se encarga de estudiar los insectos y demás artrópodos asociados a los procesos de descomposición de un cuerpo. ¿Dónde podemos estudiar para ser entomólogos? En Venezuela puedes estudiar en la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela. Ahora que sabes todo sobre los insectos, ¿te gustaría ser un entomólogo? Bye-bye, kids!